Vamos, vamos, quiero ver esas paulas señales, en noche de fiesta, y toda cabeza belloza lo baila Luisillo, muy bien, así, así, muy bien, mano arriba y vuelta, y vuelta, repítelo Luisillo, y sola Mano arriba y vuelta, y vuelta, a la derecha, palma arriba, uno, dos, tres, palma arriba, vamos Vamos mis chicas, quiero veros bailando, vamos La última, bate arriba